La Secretaría de Educación La Secretaría de Educación El cuadro que ven acá atrás, mío, es un cuadro de un pintor suizo que se llama Albert Anker que vivió en el siglo XIX y que se especializaba en pintar niños y escenas con niños en Suiza Este cuadro en particular se llama La Escuela de Pueblos, fue pintado en 1948 y creo que les resultará familiar porque, vamos a ver, las escuelas de Pueblos en 1848 y en 2016 mucho, mucho, mucho no han cambiado Tienen los bancos, los chicos que están prestando atención, en este caso un único maestro La escuela está bastante superpoblada, fíjense que han tenido que ponerle bancos adicionales y el maestro está corrigiendo y tiene un puntero con el que señala o podemos suponer que a veces castiga No sabemos, podemos suponer lo que querramos viendo este cuadro Se los recomiendo porque aparte es un excelente pintor, un excelente pintor de la infancia Entonces empezamos con la cuestión de la Escuela de Pueblos Guárdenla, por favor, en su cabeza porque después volveremos a ella La cuestión es, lo que era así en 1848 ¿Se ha terminado? ¿Termina uno de aprender en la vida? Estos pibes, los de la Escuela de Albert Anker terminaban de aprender a los 7, 8, 9, 10 años y cuando empezaban a ser útiles en el campo los mandaban a trabajar ¿Sí? Y se acababa la educación Para nosotros, por suerte, es distinto digamos, en la sociedad industrial y hablemos de la sociedad industrial de siglo XIX, siglo XX hasta avanzado del siglo XX se pensaba que uno terminaba de aprender cuando terminaba la escuela primaria la escuela secundaria con suerte la universidad ¿Sí? O sea, apenas había uno entrado en la madurez digamos, apenas dejaba uno de ser adolescente ya se terminaba la educación primaria, secundaria, facultad y chau uno dejaba de aprender por ahí hacía algún cursito, alguna cosa pero en general uno más o menos a los 12 o 18 o 25 años ya había aprendido lo que tenía que aprender para toda la vida y ese aprendizaje justamente le tenía que servir para toda la vida uno elegía una profesión elegía un oficio y chau eso lo iba a seguir practicando toda su vida ahora, en cambio aprendemos permanentemente ¿Sí? no pasa día les dirían que porque mucho de ese aprendizaje se realiza en forma no perceptible en forma casi inconsciente nos llega un programita por la computadora y lo practicamos y lo hacemos y estamos aprendiendo algo nuevo o estamos aprendiendo un dato nuevo tenemos cursos que hacer aprendemos realmente a lo largo de toda la vida ¿Sí? el conocimiento es cada vez más la base de los procesos sociales es la forma de que la sociedad funcione y también crece la importancia del conocimiento como recurso económico o sea las sociedades que tienen más conocimiento y más conocimiento procesado también tienen mejores economías pensemos en Finlandia pensemos en Estados Unidos pensemos en China que está incorporando aceleradamente procesos de conocimiento a toda su economía entonces esto quiere decir si el conocimiento se transforma en algo indispensable en la sociedad quiere decir que también es necesaria la formación y el aprendizaje permanente constante entonces esta educación permanente que es una característica de las sociedades del conocimiento en la que vivimos ha entrado en nuestras vidas y las transforma ya se terminó lo de bueno ya seguí una carrera ya tengo un oficio yo soy maestra normal nacional cuando mis papás me hicieron entrar en el colegio la escuela normal número uno de Rosario yo soy de Rosario era bueno para que seas maestra pase lo que pase siempre vas a tener un título y vas a saber algo en la vida después seguí otras cosas y la verdad nunca fui maestra pero sí profesora pero el concepto era ese te vas a recibir a los 17, 18 años vas a saber qué hacer y ya está ¿sí? en cambio ahora ya no podemos decir eso porque tengamos la edad que tengamos ¿sí? tengamos 20 30, 40, 50, 60, 70 años se puede aprender el aprendizaje abarca todas las etapas de la vida y todos los conocimientos prácticos que pueden adquirirse y por todos los medios no solamente por la educación formal incluidos los cursos incluidos los cursos que hacemos sino que aprendemos continuamente aprendemos por la televisión aprendemos al circular por las calles aprendemos al ir a un museo y esta educación permanente funciona para todos y todo el tiempo ya no está orientada hacia la institución ya no está orientada a la escuela o a la facultad está orientada hacia la persona y hay una cosa muy importante antes pensábamos que el aprendizaje formal era sólo para los jóvenes ahora ya no se ha abandonado esa idea porque esa educación que dura toda la vida no es solamente el aprendizaje el estudio sino que se une con la experiencia con la acción con la realidad y se mezclan entre ellos fíjense en este otro cuadro de Albert Anker es el mismo pintor suizo y se llama La caminata de la escuela dominical en esa época los niñitos iban a la escuela a los domingos para recibir enseñanza religiosa iban a otra escuela la escuela dominical y fíjense ¿qué pueden decir acerca de este cuadro? que lo diferencie del anterior el espacio está integrado el espacio está en aire libre están integrados al espacio perdón están todos parados están todos caminando están todos en acción van mirando el paisaje a medida que pasan por él hay chicos que le dan que han recogido flores o cosas y se las dan a la maestra para que les diga qué es hay distintas edades como en toda la escuela de pueblo hay un niñito que están recogiendo y una niñita acá que está recogiendo cosas se ve la aldea en esa colina para ese lado detrás del árbol y suponemos que estos niñitos también en su camino a la escuela dominical con su maestra también van aprendiendo cosas este es el nombre de esta flor este es el nombre de este árbol mirá pasó la oveja de Don Zoilo no sé cómo se llamaría en Suiza pero bueno y van aprendiendo cosas o sea este es un aprendizaje dentro de un entorno que es totalmente voy a ir un poco para atrás es totalmente distinto del aprendizaje medio apiñaditos que tenían en la escuela ¿verdad? mucho más libre volvamos a esto entonces esto quiere decir que la educación ya no se lleva a cabo solamente en las aulas las aulas siguen cumpliendo un rol muy importante pero hay que ver la educación también fuera de las aulas la educación también se recibe en la oficina se recibe el conocimiento de los compañeros lo que uno va aprendiendo en las industrias en las bibliotecas por supuesto en los cines en los museos en los medios de comunicación en las plazas las calles las iglesias los centros comerciales antes de ayer volví de San Nicolás de un congreso en San Nicolás que yo la verdad no conocía nunca había estado en la ciudad y fuimos a la Casa del Acuerdo escapé un rato del congreso y me fui a la Casa del Acuerdo y fue realmente una cuestión educativa muy importante había cosas que yo ignoraba completamente y que aprendí sobre la fundación de nuestra nación que uno decía bueno pero eso ya lo tenemos desde la escuela secundaria no esto también lo tenemos lo vamos aprendiendo y lo vamos recordando y vamos añadiendo detalles a lo largo de nuestra vida y eso es digamos tiene que ver con la ciudad educadora en lo que vamos a entrar bueno entonces entramos solamente entramos además de lleno en la ciudad como medio educador o sea no existen solamente los métodos tradicionales sino que es esencial que se adopten nuevos enfoques para la familia la escuela la empresa la comunidad entonces y es necesario integrar a la comunidad a ese tipo de actividades educadoras ¿sí? entonces surge la importancia de la ciudad como medio educador entonces las vamos a definir hay muchas definiciones de la ciudad como medio educador pero vamos a definirla como la ciudad en la que la educación en un sentido amplio es un eje fundamental y transversal del proyecto político de la ciudad del proyecto político quiere decir no del proyecto de partido político de la ciudad sino de las políticas urbanas o sea de las políticas que uno hace para para transformar a la ciudad en educadora esta fotografía que tenemos ahora es de la ciudad de Quito en la ciudad de Quito existía el centro antiguo que estaba realmente muy deteriorado muy deteriorado y ese centro antiguo por el que no se podía circular nadie porque era re peligroso ahora lo han iluminado han transformado gran parte de las casas en vivienda social y otra parte en cafés bares negocios y es el gran atractivo turístico de la ciudad de Quito es el centro colonial más hermoso y mejor conservado de América Latina y eso que además cuando uno camina por ahí es educador en sí mismo porque uno está hay carteles uno va aprendiendo quién vivió en esta casa quién vivió en esta otra qué rol cumplió qué era este edificio está en el recorrido de las siete cruces el recorrido de las siete iglesias y es el mayor atractivo turístico en este momento también de la ciudad de Quito bueno entonces la ciudad educadora es una red vivimos en la sociedad de las redes y la ciudad no deja también de ser una red o sea es una red de qué se compone de instituciones de lugares educativos de escuelas de universidades los nudos más estables son por supuesto estas escuelas me olvido estas escuelas y universidades pero también coexisten todo ese conjunto de intervenciones educativas no formales que es la educación en el tiempo libre el uso de los parques de las plazas las autoescuelas los cines y demás y hay un conjunto de experiencias educativas informales las reuniones con amigos son también experiencias educativas en los cuales intercambiamos información intercambiamos experiencias la publicidad también todos los espectáculos estaba viendo justamente la variedad de actividades que se desarrolla en este teatro estábamos mirando la carterera eso es una experiencia que hace la ciudad educativa voy a dar un ejemplo muy breve antes de pasarle la palabra a mis compañeros porque ellos lo van a desarrollar mucho más uno de estos ejemplos es la ciudad para los niños en Rosario ¿alguno de ustedes conoce la ciudad para los niños en Rosario? bueno perdón el proyecto sí bien vale la pena que se den una vuelta por Rosario y que vayan a visitar después Ulises les va a contar el caso de Rosario y la tríada de experiencias que hay Rosario es importante como ciudad educadora en Argentina y la ciudad de los niños se hace para que los chicos participen en ejercicios de planeamiento de la ciudad no solamente tienen una cantidad de actividades interactivas la isla de los niños y demás digamos donde pueden educarse y demás sino que intervienen activamente en el diseño de la mejora de la ciudad que habitan y recorren a diario por medio de consejos de los niños que son espacios de participación que ofrece el proyecto para lograr la mirada de la niñez en el proyecto de la ciudad que parte de la base de lo que es bueno para los chicos es bueno para todos pero además es muy rico como museo interactivo aquí tienen algunas de las fotografías y como ya les digo Ulises le va a hablar mucho más de este proyecto de esta realidad así que no me voy a prolongar por eso Tecnópolis en Buenos Aires ¿todos conocen Tecnópolis? Sí, bien bueno entonces Tecnópolis que por suerte continúa que se inauguró en el 2011 es un vasto predio en el que hay más de 100 stands en el que se hacen exhibiciones constantes están organizados los primeros estuvieron organizados en agua, tierra aire, fuego e inmexinación el CONICET al que pertenecemos también tiene un stand que se ocupa justamente de difusión científica y tecnológica y el objetivo es acercar a la mayor cantidad de gente posible a la ciencia y a la tecnología y familiarizarnos con los que produce el país el parque explora acuario planetario existe en Medellín Colombia ¿alguno de ustedes estuvo en Medellín? bueno también vale la pena que en algún momento que vayan a Colombia cuando puedan sobre esto les va a hablar Patricio o sea que tampoco me extenderé mucho pero es un centro interactivo o sea tiene la particularidad de que se construyó donde había una gran villa miseria no se expulsó a los habitantes de la villa miseria se negoció con ellos y se los desplazó a las cercanías y se les puso además un metro un subte que llega hasta la misma puerta con lo cual bueno en Medellín ya saben que se ha facilitado mucho la cuestión del transporte justamente para lograr una mejor integración social se ha hecho llegar transporte a todos los barrios pobres para que pudieran tener una mejor integración con la ciudad y esto es uno de estos casos se construyó donde había una villa miseria y un basurero hoy día es un foco de atracción educativa y turística es un parque de 22 mil metros cuadrados y 15 mil metros de plazas públicas tiene experiencias interactivas uno puede irse ahí y pasarse un día practicando como adulto también con las experiencias interactivas hay una sala donde uno puede interactuar virtualmente con el universo nada menos jugar con los planetas hay proyecciones 3D hay televisión hay salas infantiles salas de informática y de robótica donde también se puede experimentar con los robots y por supuesto hay salas de exposiciones temporales y un bellísimo acuario donde está representada justamente todas las especies de América Latina y de Colombia y del Caribe en particular entonces ahí tienen el acuario es un gran atractivo turístico además pero el objetivo es también acercar a la gente el conocimiento actuar como medio educativo y alentar la creatividad o sea mediante la experimentación del aprendizaje por medio de la acción el aprendizaje por medio de la diversión y construir también un desarrollo basado en el conocimiento estas son fotografías justamente del parque Explora que son enormes digamos acá abajo esa interacción creo que era con distintas partes del cuerpo hay el acuario el edificio central y como les decía llega el metro con la mayor seguridad del mundo en Medellín donde hace 20 años uno no podía salir a la calle con la mayor seguridad del mundo uno se baja del subte entra ahí explora todo lo que quiere y sale y se va al orquidiario que está al lado también en Colombia Colombia es realmente uno de los países más avanzados de América Latina en lo que se refiere a educación por muchos programas educativos no solamente por estos pero es uno de los países más avanzados y tienen un programa que se llama Maloca Maloca quiere decir es la Lachosa en lenguaje indígena se llama Maloca y tienen un programa también de cobertura nacional para acercar a la gente a la ciencia tiene distintas iniciativas de apropiación de ciencia van también recorriendo lugares Maloca itinerante que va recorriendo el país asentándose en distintos pueblos y mostrando distintos tipos de exposiciones que además se van renovando o sea que ese pasaje no es paso una vez con Maloca paso muchas veces con Maloca y hago participar a la gente y también la política digamos que se aplica esto es que esto aporte a la construcción de una sociedad y de una economía basada en el aprendizaje para toda la vida en el conocimiento y en la innovación que se quiere despertar en la gente la chispa de ah esto es ciencia esto es tecnología esto es distintos tipos de ciencia distintos tipos de disciplina esto me interesa me interesa saber cómo viven estos pececitos y entonces va a ver qué pasa con la biología me interesa ver qué hago con los robots y entonces cómo me aproximo a la robótica entonces bueno esto ya se lo dije no vamos a repetir tiene un cine de domo tiene el primer teatro de formato gigante en América Latina y le aseguro que es una experiencia increíble y como les decía también existe Maloca viajera en Buenos Aires tenemos el centro cultural de la ciencia el C3 ¿cuántos de ustedes han visitado el centro cultural de la ciencia? bueno bien bueno está en el nuevo ministerio el polo científico está en la calle Godoy Cruz el nuevo MINSIT el polo científico y tecnológico y está hecha justamente también en una política del ministerio para acercar a la gente desde chiquititos a la ciencia y la tecnología es un lugar les digo tiene calidad primer mundo no me gusta decir esto calidad primer mundo pero tiene calidad primer mundo es increíble es un lugar donde uno puede tiene tres salas grandes distintas un enorme auditorio y uno puede interactuar en esas salas con diversos experimentos en tecnología a un nivel absolutamente actual este y también están los medios educadores innovadores que son los laboratorios urbanos o Media Labs y Fab Labs sobre los cuales Fernando está haciendo un trabajo muy interesante en este momento o sea que él les puede hablar mucho más sobre esto pero que son los laboratorios urbanos fundamentalmente son espacios que generalmente pone la municipalidad en asociación con empresas privadas a veces o con entidades educativas donde los ciudadanos no solamente reciben determinado tipo de formación en informática robótica y demás sino que pueden ahí mismo desarrollar sus propios proyectos asistidos por expertos pueden desarrollar proyectos pueden hacer que estos proyectos que son suficientemente digamos innovadores sean recogidos por empresas y llevados a la sociedad ¿si? de modo que en este momento hay en el mundo una cantidad de laboratorios urbanos en la Argentina también en la Argentina registramos en una reunión al menos 15 de estos laboratorios urbanos en todo el país hay algunos bastante significativos como en Villa María y Nono estos dos últimos de la provincia de Córdoba bueno y este vamos para ir cerrando a mi parte el planteando cuando una ciudad es educadora una ciudad es educadora cuando se plantea políticas urbanas y educativas integradas o sea no tomar la política de desarrollo urbano por un lado y la política educativa por el otro sino de juntarlas hacer que mi política urbana sea también una política educativa cuando incluye y articula todas las modalidades de educación formal no formal y todas las manifestaciones culturales y cuando reconoce y protege su patrimonio cultural otra calle de Quito es esta es muy importante nosotros muchas veces vamos perdiendo nuestro patrimonio arquitectónico que es parte de nuestra cultura y ahí tenemos perdemos y vamos perdiendo el pasado vamos perdiendo la identidad las ciudades que lo han conservado son las que tienen una identidad muy fuerte para ir terminando les voy a contar una anécdota yo estudié urbanismo y hice un posgrado de urbanismo en Polonia en el año 76 una de las cosas que nos llevaron a ver de los que dirigían el curso fue el barrio viejo de Varsovia el barrio viejo de Varsovia que increíble medieval ¿saben qué? no es medieval el barrio viejo de Varsovia fue destruido por los nazis completamente bombardeado reducido a polvo y en la posguerra mientras estaban construyendo viviendas para la gente que se había quedado sin vivienda una de las primeras cosas que hicieron fue reconstruir todo el barrio viejo cosa que llevó mucho trabajo por suerte hubo que desenterrar planos históricos hubo que recurrir a cuadros que habían quedado y el barrio viejo se reconstruyó ¿y por qué se le dio esa prioridad cuando lo primero son las viviendas? no para los polacos lo primero era recuperar su identidad nacional y su identidad nacional estaba reflejada en ese barrio entre otras cosas entonces y ahora es también un instrumento educativo bueno me referiré muy brevemente hay una carta de ciudades educadoras hay una red internacional de ciudades educadoras esta red surgió en Barcelona yo creo no por casualidad Barcelona tiene un patrimonio arquitectónico y una identidad riquísima se celebran congresos internacionales y el congreso internacional del 2016 se celebró en Argentina y en Rosario que fue elegida ciudad educadora justamente Pilar y ciudad educadora Pilar y ciudad educadora fantástico caímos en el lugar justo y estuvieron en ese congreso perfecto entonces en el 94 se gestó una carta de ciudades educadoras donde explica muy bien los criterios los valores fundamentales bueno acá tienen el link si quieren ponerlo pero le pueden buscar carta de ciudades educadoras y lo encuentran los valores fundamentales es el derecho a la ciudad educadora o sea yo como ciudadano tengo derecho a la ciudad educadora el compromiso de la ciudad con la educación y ese compromiso tiene que estar al servicio integral de las personas o sea el ciudadano tiene que estar como centro de toda acción bueno muchas gracias me despido con la imagen de mi centro favorito que es justamente el centro cultural de la ciencia y le paso a mi compañero Ulises Gironimo de la ciencia y le paso de la ciencia de la ciencia gracias